Bueno, pues que siempre sí le van a cobrar a la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, por no haber guardado la prudencia preelectoral. Mire por qué. Las multas de hasta 145 mil pesos en contra de la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, fueron ratificadas la mañana de este lunes por el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral. Esto después de que el Tribunal Estatal Electoral ordenara recircular los proyectos de resolución de los procedimientos de fincamiento de responsabilidad contra la edil regia promovidos por el PRI. Ya catamos la orden del tribunal y prácticamente no vario nada, es decir, no hay novedad, las multas son las mismas. Esta multa fue impuesta durante la sesión del pasado 24 de noviembre, sin embargo, el Partido Acción Nacional procedió para evitarla. Sí, así es. En aquella ocasión nosotros, tanto la defensa de la alcaldesa como nosotros, como tercero interesado como partido, hicimos valer un agravio en cuanto a que no se nos circuló los documentos con la debida anticipación para poder estar aptos al debate dentro de la mesa. Ese agravio nos fue hecho valer por el tribunal, por lo tanto regresaron los expedientes para que se circularan y se volviera a votar en el pleno. Estas multas son por la campaña Tu Alcaldesa Cumple y por utilizar una blusa con el logotipo del PAN durante un evento oficial. Abigail Arredondo, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.